Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Notizuesca, nuestra identidad. Entre personería y juntas de acción comunal. La unidad de desarrollo agropecuario invita al día de la mascota. Se está realizando arreglo del paso nivel del ferrocarril en Cacicazos. La Corporación Educativa, todo americana, realizará la octava vitrina aeronáutica. Aquí los detalles. La empresa Flores del Aljibe realizó fiesta de Halloween a los niños hijos de los trabajadores en su sede. El alcalde hizo balance de la fiesta del campesino realizada en Ovejeras. De cultura y entretenimiento, la alcaldía realizó visita a las veredas llevando dulces a los niños. Nos acompañamos en dos de ellas. El 30 de octubre, la antena parabólica y el canal celebraron el día del Halloween a los niños del municipio. El 31 de la mañana, la alcaldía celebró el Halloween a los niños del casco urbano. El grupo mecanizado número 10 de Gendama realizó actividades recreativas para los niños al cierre del Halloween en Villa Patricia. Visitamos varios colegios del casco urbano en la celebración del Halloween. Notis Huesca, siempre con su gente. Presenta, Luisa López, Mario Hernández y Jennifer Rojas. Con la presencia de 22 presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las diferentes veredas del municipio, se realizó el primer encuentro anual con la personería municipal. Buenas tardes a todos los televidentes de Notis Huesca. Me encuentro con el personero municipal porque se realizó el primer encuentro entre comunales y la personería de acá del municipio. Bueno, personero, muy buenas tardes y bienvenido a las pantallas de Notis Huesca. Y cuéntenos cómo transcurrió esta jornada. Bueno, buenas tardes y un saludo para todos los televidentes. Entonces, esto pues es materialización de lo que se propuso al inicio de esta personería y es el tema de la inclusión de la acción comunal dentro de los roles del personero municipal. Los temas que se trataron el día de hoy, específicamente fue el tema de capacitación por parte de la personería y lo que se planea hacer en el tema de capacitación para las Juntas de Acción Comunal. También tratamos un aspecto sensible para las Juntas de Acción Comunal y es el tema del diseño de la política pública de acción comunal que esperamos que la administración municipal la tome como una bandera propia a efectos de poder definir las garantías y beneficios para los líderes comunales. También evaluamos temas de problemática de cada comunidad y digamos la manera como las vamos a mitigar. Se generaron, digamos, que muchos compromisos, aparte del tema de capacitación, el tema también de una articulación con la administración municipal pues para que, si se puede este año, pueda escuchar a las Juntas de Acción Comunal en coordinación con la personería y que ojalá esas inquietudes se tengan en cuenta el diseño del presupuesto municipal del próximo año. Bueno, personero, ¿cuántos comunales el día de hoy asistirían? Tenemos una existencia superior a las 20 personas. También contamos con Cabildantes, nos acompañó el concejal Amaya quien también generó, digamos, que sus inquietudes en torno al diseño de la política pública de acción comunal. Esperamos que estos eventos día a día puedan tener la mayor concurrencia y participación. Bueno, y hablando precisamente de los comunales, ¿cuál fue ese principal tema? ¿Cuáles fueron esos principales temas que se tocaron dentro de esta jornada? Bueno, yo creo que los temas que se tocaron son los que aquejan principalmente a la comunidad. Digamos que la comunidad refiere a estas alturas necesidades en tema social, en tema de infraestructura que requieren una intervención, digamos, inmediata por parte de la administración municipal y que requerimos que también se dé una solución pronta, digamos, a las inquietudes en torno a saneamiento básico, en torno a acueductos, en torno a infraestructura, que son, digamos, necesidades comunes de la Junta de Acción Comunal y que requieren atención inmediata. Bueno, y precisamente, pues, esta es la primera reunión, la primera convocatoria que se hace. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se realizó, pues, esta actividad como tal con todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal del Pueblo? Bueno, es importante porque, digamos, que el insumo principal de la política municipal debe ser la Junta de Acción Comunal. Y en ese sentido, antes que escuchar, digamos, agentes externos, las autoridades municipales deben remitirse a escuchar las necesidades de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Y es esas necesidades las que necesitan ser atendidas en primer lugar. De ahí la importancia de que el eje fundamental de la democracia municipal deba ser el fortalecimiento de la acción comunal. Bueno, y pues, próximas jornadas que se estén realizando, pues, con los comunales. Digamos que una de las conclusiones a las que llegamos el día de hoy es la necesidad de tener una audiencia urgente con el señor alcalde municipal para que escuche, pues, las necesidades que tiene la población. Y por parte de la personería, pues, vamos a empezar, como les decía, un proceso de sensibilización y capacitación que se va a generar ciclo a ciclo en el año y que va a contar con una, digamos, convocatoria permanente a la comunidad. Bueno, personero, por último, pues, hagamosle una invitación a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal que, infortunadamente, pues, no asistieron por diferentes razones, pero para que, pues, esto se masifique, ¿no? Y que comience a trabajar conjuntamente con usted. Claro que sí. La invitación es que, como lo referí el día de hoy, lo que le interesa a la personería es contar con líderes comunales que tengan conciencia y conocimiento. Y en ese sentido, la invitación para las personas que lastimosamente nos pudieron acompañar es que concurramos a estas jornadas que van a procurar que ejerzan una mejor labor en su actividad comunal. La asistencia fue muy nutrida. Gracias a ustedes, Canal Comunitario, por esta comunicación de antemano. Es la comunidad lo que tienen que saber. La primera que se tiene que enterar, cómo es que se tienen que hacerse las políticas públicas en el municipio, las políticas de carácter local. Pues, lamentablemente, yo radiqué este año que termina, fue el Acuerdo 02 de 2016, el proyecto de Acuerdo 02 de 2016, donde se solicitaba la adopción de la política pública de acción cumulada en el municipio de Suezca, pero desafortunadamente la comisión de concejales la negó, no se pudo aprobar y sacar el proyecto adelante. Quedaron descuidadas las juntas, no se pudo tener en cuenta sus planes de acción, los recursos que de ley, en la ley de participación ciudadana y de presupuesto participativo, tenía que brindárseles y asegurarse el desarrollo en los diferentes sectores del municipio. Es lamentable que de esa forma se quiera sacar el municipio adelante. Yo he insistido e igualmente tengo la política pública lista para ser formulada nuevamente y radicada ante el Consejo Municipal, pero ahora existe el compromiso de que los comunales, aquí hoy asistieron alrededor de 22 presidentes, todos de juntas de acción comunal, se enteren de primera mano y ayuden a pespuntear y a perfilar y a pulir ese proyecto de acuerdo que tengo yo en mis manos, para que ojalá Dios quiera sea escuchado por el señor alcalde y no se niegue de manera arbitraria para que la comunidad por fin sea escuchada y respetada como tiene que ser. Bueno, concejal, y desde su punto, ¿cuáles son esas problemáticas, esos puntos fundamentales de que estos presidentes de las diferentes juntas de acción comunal se aquejan prioritariamente? Obviamente que el tema es integral, el tema no puede quedarse limitado simplemente a los juegos comunales anuales, los fines de año, sino tiene que ser un tema de carácter integral, tiene que ser un tema donde juegue también la participación, la cultura, la capacitación, el tema de infraestructura, los temas de desarrollo y capacitación en otras áreas, ya sean en manufactura o fabricación de artesanías y sobre todo la parte de banca mutual, donde se tiene que generar una política de sostenibilidad económica para el movimiento comunal para que no tengan que seguir siendo, entre comillas, los limosneros de los dirigentes, sino que puedan autodeterminarse y manejar sus propios recursos apoyados, eso sí, desde la parte administrativa, porque eso es lo que queremos, una integración total, hoy en día no podemos pensar en el paternalismo del Estado, sino que la comunidad tiene que empezar a tomar parte activa de esta situación, tienen que ser los primeros veedores de cómo se ejecutan los recursos en un municipio, vemos casualmente ahorita una verdadera crisis administrativa terminando este año, este primer año del cuatrienio que estamos afrontando, donde el municipio se entristece viendo la negligencia, quizá la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones de una administración que de todo ha hecho, pero nada en concreto, en favor de la comunidad, y por eso tenemos que hacer ese llamado urgente a la acción comunal, ya que ella ha sido la primera generadora a nivel nacional y obviamente municipal del tejido social, y por eso son los primeros llamados a hacer esa veeduría y ese control político a cómo se hacen las cosas en el municipio, el control social que ellos ejercen como comunidad es prioritario para nosotros los dirigentes y por eso tienen que tenerse en cuenta. A todas las juntas de acción comunal, que se acerquen a estas reuniones, a estas capacitaciones, porque eso es bueno, que estén acá, que se hagan créditos a las reuniones y que no después comiencen a hablar que no los invitaron, que no esto, porque ellos al igual nos han estado invitando desde días antes, entonces que sí, que vengan y que no después comiencen que no, que a mí no me dijeron, que a mí no me comunicaron, pero entonces la idea es estar reunidos acá y expresarnos, expresar, estas reuniones son para eso, para expresar uno lo que necesita, para expresar uno, o sea, hablar lo que necesita uno. Fueron 22 los presidentes de la Junta de Acción Comunales de las diferentes veredas del municipio, faltaron algunos, pero lo importante es que se lleva pues un resultado el personero municipal principalmente para dárselo a conocer a la administración de las diferentes, pues, problemáticas que aquejan estas veredas de nuestro municipio. Desde el Centro de Vida Sensorial, una nota para Notis Fuesca, Mario Hernández Guaqueta. La Unidad de Desarrollo Agropecuario invita a toda la comunidad a celebrar el próximo 7 de noviembre, el Día de la Mascota. Muy buenas tardes a todos los televidentes, me encuentro en el despacho de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, me encuentro con el jefe Óscar Jiménez que nos estará contando y haciendo una invitación acerca de un tema muy importante y es con las mascotas. Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a las pantallas de Notis Fuesca y de qué se trata esta invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente utilizando estos medios tan importantes de nuestro municipio para informarle, seguir informándole a la comunidad. La verdad, ahorita tenemos un evento que se realizará el 7 de noviembre en el parque principal, aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿En qué consiste el evento? El evento consiste en el Día de la Mascota. Sería invitar a la comunidad para que se acerque con su mascota, irá a ver planes de vitaminización y van a ver planes de vacuna antirrábica, de purgas, también va a haber un concurso acerca del mejor difrar, se van a premiar, van a venir empresas que se dedican a la venta de concentrados para mascotas. Bueno, y las personas que quieren participar con sus mascotas, ¿cómo pueden hacer o tienen que venir o inscribirse o cómo tienen que hacer para poder participar de este evento? No, las personas que quieren y desean participar dentro del evento de ese día, pueden venir ese día, sin necesidad de inscribirse, sin necesidad de venir a que la Unidad de Desarrollo Agropecuario, simplemente estar pendiente el 7 de noviembre, de 8 a 2 de la tarde, en el parque principal. También va a haber un concurso de disfraces con las mascotas, ¿no? Sí, va a ser como el evento principal dentro de este, digamos, valga la redundancia, dentro de este evento que se van a premiar las mascotas que tengan buenos trajes novedosos, entonces irán a ver buenos premios, nosotros igual vamos a estar pendientes ese día al transcurso de la jornada para que se lleve a buen término. Bueno, caninos y felinos, obviamente van a estar participando en esta jornada. La idea es que solamente sean caninos, también queremos informarle a la comunidad que vamos a iniciar el 2 y 3 de noviembre también con las jornadas de esterilización, estas jornadas de esterilización se van a hacer para hembras, machos, caninos, hembras y machos, felinos, se van a desarrollar en el PIT, en el PIT, en el punto de información turística, 2 y 3 de noviembre, ya la gente que tenga inscritas sus animales aquí en la unidad ya se están llamando, se están preguntando si todavía solicitan la cirugía para sus animales y pues la invitación es para que se acerquen la gente que no ha inscrito sus animales porque la idea es hacer unas 7, 8 jornadas de aquí al transcurso de terminar este año. Bueno, entonces, Óscar, enviémosle un saludo o un mensaje a todas esas personas y por supuesto reiterarán la invitación a aquellas personas que tengan mascotas para que participen obviamente en estas jornadas que se vienen aquí en adelante hasta finalizar el año. Bueno, esto es una invitación muy especial que le hacemos a la comunidad suescana para que se acerquen, deseen intervenir sus animales, que deseen que operen a sus animalitos, entonces acérquense a la unidad de desarrollo agropecuario en caso de que no las hayan inscritos y si ya la escribieron, estén pendientes del teléfono porque estamos comenzando a llamar. Por primera vez aquí en la administración también se van a hacer estas jornadas en la vereda de Ato Grande, entonces estemos muy pendientes, contamos con la valiosa presencia de ustedes para la realización del Día de la Mascota y toda la información que requieran de la esterilización, costo, fechas y todo esto, por favor acérquense a la unidad de desarrollo agropecuario que tenemos el gusto de decirles y brindarles todo tipo de información. Bueno, ahí estamos entonces desde la unidad de desarrollo agropecuario, un informe para Noticiasca de Mario Hernández Guaqueta. Desde el jueves pasado se está realizando mejoramiento a la entrada principal del municipio a la altura del pasanivel en Casicasgo. Hablamos con Vladimir Guaqueta, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos. Buenos días, televidente de Noticiasca, me encuentro con el ingeniero Vladimir Guaqueta, se está realizando un estudio y por supuesto se va a realizar una actividad de mejoramiento aquí a la entrada del municipio de Suezca. Vladimir, cuéntenos acerca de qué se trata y qué se va a realizar en este sector de Casicasgo. Buenos días, primero que todo para todos los televidentes del canal comunitario y en general de Noticiasca. Sí, efectivamente pues se pretende realizar obras de mantenimiento vial en donde se pretende darle nivel a la vía, efectuando unas acciones ya elaboradas junto al consorcio Dracol el cual nos autorizó y nos ha prestado la cuadrilla para tener el nivel de la carrilera con la misma vía. Inicialmente pues la administración municipal en cabeza del señor alcalde Orlando Quilagüí ha conseguido pues los materiales y está costeando la parte económica de esta acción que se va a tomar para nivelar la vía como tal. Efectivamente pues el consorcio nos ha prohibido de personal suficiente y también nosotros hemos puesto parte de personal porque se deben hacer acciones como corte, se debe hacer relleno, se pretende dejar una placa de concreto para establecer el nivel de la vía y así pues optimizar digamos las condiciones de la misma. Bueno, ¿y qué días se van a trabajar? Porque esto es una vía principal y obviamente pues las personas que tienen sus vehículos, el transporte público entra por esta vía, ¿cómo se va a realizar este tipo? Sí Mario, efectivamente pues se diseñó en este momento un plan de manejo de tránsito por Casicasgo en donde pues se van a pasar los vehículos por el lado de la escuela de Casicasgo se van a trabajar aproximadamente tres días efectivamente pues jueves, viernes y sábado si no llega a suceder digamos alguna contrariedad pues ese va a ser el tiempo en el que se va a trabajar se está buscando la forma digamos de hacer acelerantes para el concreto y optimizar el material de esa manera pues se puede concretar que la vía va a quedar en funcionamiento para el domingo aproximadamente. O sea que las personas que tienen dispuesto pues los turistas de entrar tienen que ingresar por la parte de Casicasgo Sí, por la parte alta digamos por el sector de la escuela de igual forma pues no se está generando afectación hay dos rutas de ingreso una es Palmira la otra es la parte alta por el sector de la escuela como ya lo había mencionado eso sí pues pido la colaboración de la misma comunidad es una acción que se va a tomar para el mejoramiento del municipio entonces debemos tener en cuenta que estas acciones y estas obras pues tienen demoras y efectivamente pues va a afectar en gran medida o en pequeña escala el tránsito normal y el flujo vehicular dentro del mismo Bueno, ¿y qué pasos se van a dar para dar el mejoramiento pues a esta vía principal? Bueno, inicialmente vamos a hacer unas excavaciones para poner a nivel la carrilera del tren esto pues lo va a hacer el mismo consorcio de Aracol después de eso pues se pasa a hacer una estabilización y se le va a meter un material filtrante y de allí pues se procede a fundir como tal la placa que es el objeto de digamos de la actividad que se va a realizar Bueno, y además de esta vía pues algunas otras del municipio estarán pues viendo beneficiadas con estos procesos Sí, claro que sí todo va mediante una programación y una disponibilidad presupuestal que es lo que siempre he hecho mención el enfocar los proyectos es bueno hay muchos proyectos dentro del municipio pero pues la cuestión es el dinero pero de igual forma sí se ha proyectado el mismo alcalde dentro de sus planes de gobierno y su plan de desarrollo tiene establecidos los mejoramientos de vías tanto rurales como urbanas y de esta manera pues se le piensa dar cumplimiento a todas las metas a cabalidad Bueno, Vladimir entonces pues enviamosle el mensaje a todas las personas para que comiencen a verse beneficiadas obviamente con estos trabajos que está realizando desde su secretaría y por supuesto desde la administración municipal Pues sí en primer lugar pues se están haciendo esto para mejorar todas las obras que se están determinando en este momento y todas las acciones que se están tomando es para el mejoramiento y es para la comunidad debo resaltar que pues sí debemos tener un poco de paciencia de pronto sí va a tener afectación pero pues a gran escala esto va a ser un beneficio para todos a la comunidad de Cacicazgo pues le agradezco anticipadamente de pronto que me colaboren que pues la verdad esto va a ser el mejoramiento va a beneficiar muchísimo a Suezca quiero también hacer mención de por qué se inicia la obra en este punto porque sencillamente es nuestra entrada al municipio entonces pues es muy incómodo llegar y que los carros de los turistas se dañen se descuadren cosas así entonces pues por eso se decidió hacer la intervención en este punto Bueno estas son las palabras de Vladimir Guaqueta en cuanto al mejoramiento y el trabajo que se viene realizando desde la administración y por supuesto desde el despacho de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos una nota para Noticias Vesca de Mario Hernández Guaqueta La Corporación Educativa Indoamericana invita a la decimoctava vitrina aeronáutica en el autódromo de Tocantipá Muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticias Vesca me encuentro con Cristian Huertas coordinador de programas técnicos de la Escuela de la Corporación Educativa Indoamericana ellos ahorita nos estarán hablando acerca de una invitación que nos estarán realizando a todos los televidentes de Noticias Vesca pero comenzamos a hablar precisamente con él de los programas que se vienen realizando dentro de esta Corporación Educativa Indoamericana Cristian muy buenas tardes y bienvenido a la pantalla de Noticias Vesca Buenas tardes para todos como lo dice don Mario mi nombre es Cristian Huertas soy el coordinador de programas técnicos de la Corporación Educativa Indoamericana la Corporación Educativa Indoamericana es un centro de instrucción aeronáutico fundado en 1989 ya llevamos 30 años prácticamente funcionando en el mercado y nos dedicamos a la formación de personal aeronáutico específicamente lo que son técnicos de mantenimiento tripulantes de cabina despachadores agentes en turismo y actualmente estamos en un grupo educativo que nos permite dar esta formación no solamente a nivel técnico sino también a nivel técnico profesional y tecnológico bueno y precisamente pues damos esta introducción porque se estará realizando la decimoctava vitrina aeronáutica cuéntenos de qué se trata como tal así superficialmente este evento bueno este es un evento que organiza la institución es la decimoctava edición y lo que hacemos es una muestra de lo que hacen nuestros muchachos en todo lo que es la parte de mantenimiento a través de maquetas una parte de muestra turística a través de las niñas que hacen todo el tema de la parte de turismo y auxiliares de servicio a bordo y pues en términos generales es una muestra de todos los proyectos que ellos desarrollan en el transcurso de sus carreras mostradas al público pues como una muestra de lo que es la parte de la aviación bueno pues entonces precisamente eso es como un breve resumen o todo rescatar todo lo que se ha aprendido pues durante los semestres de ellos estudiados si señor correcto participan pues muchachos desde primer semestre hasta que ya están a punto de certificarse y pues dependiendo del nivel de formación que vayan teniendo pues así mismo es el nivel de profesional de la parte profesional que hacen en cada uno de esos proyectos encuentro con Carolina Gamba ella es coordinadora pues del programa ASA cuéntanos acerca de qué significa esto de qué se trata la sigla ASA significa auxiliar de servicio a bordo son las niñas que van a las aerolíneas a prestar la seguridad para los pasajeros esa es la digamos nuestra bandera también ellos ellas adquieren el título de auxiliar de servicio a bordo y aeroportuario ellas también trabajan en los aeropuertos pueden trabajar también en todo lo que tiene que ver con el turismo bueno y tú sabías qué perfil deben tener para poder ingresar precisamente a realizar este programa bueno el perfil es el mismo 16 años tener un examen médico previo haber hecho la prueba de IFEX también no un examen de ingreso que no es muy complicado y eso es todo bueno aquí me dicen que nos vas a hablar de acerca a referencia del evento que está realizando recordemos que es la décima octava vitrina aeronáctica que realiza pues esta corporación cuéntanos que se va a realizar precisamente el domingo 13 de noviembre qué se va a realizar qué actividades va a tener en este día ok como es costumbre la corporación educativa andamericana tiene el evento que se llama la vitrina turística este próximo 13 de noviembre los invitamos muy especialmente la vitrina inicia aproximadamente a las 9 de la mañana tiene entrada libre todos los que quieran acompañarnos lo pueden hacer el evento tiene exposición de proyectos técnicos y de turismo tenemos en esta oportunidad 37 proyectos técnicos que son aviones a escala trenes de aterrizaje proyectos bien interesantes también tenemos los proyectos turísticos que son vitrinas a nivel nacional y a nivel internacional entonces las estudiantes del programa ASA precisamente exponen vitrinas referentes a un sitio turístico en especial adicional adicional a esto tenemos comparsas de los estudiantes ellas presentan su proyecto en un stand pero también hacen un desfile una comparsa y presentan bailes los proyectos técnicos en esta oportunidad vamos a tener una presentación de un aeromodelismo profesional y también una presentación de drones bueno y en que lugar se va a realizar precisamente pues este evento la decimo octava vitrina aeronáctica como siempre tenemos una gran cantidad de invitados hemos escogido el autódromo de Tocantipá que queda muy cerca a Suesca y pues por eso los invitamos porque es la cercanía y porque el sitio se presta para la cantidad de visitantes que tenemos en estas vitrinas que siempre hacemos ¿qué personas pueden ingresar a ver a realizar o a ver este evento y todos estos proyectos que los estudiantes tienen? pues la entrada es libre nosotros que recibimos invitados de todos los pueblos cercanos también de la ciudad de Bogotá entonces los invitamos no hay límite de edad ni ningún perfil específico bueno me encuentro con Álvaro Santiago estudiante de la Corporación Educativa Indoamericana él hace parte del programa TLA comenzamos a contarle pues a todos los estudiantes qué significa TLA bueno las siglas son técnico en línea de aviones es una carrera técnica como explicaban mis compañeros anteriores yo soy estudiante de cuarto semestre todas las expectativas puestas a trabajar en el exterior la ventaja que tenemos con esta carrera y con nuestra institución es que hace parte de la OASI que es el organismo que regula toda la aviación y yo por lo menos tengo la esperanza estudiando mucho el inglés también de ir a trabajar en el exterior luego bueno Álvaro también pues usted va a ser uno de los participantes que va a estar pues el próximo 13 de noviembre en el autódromo de Tocanticipa presentando algunos proyectos bueno cuéntenos acerca de su proyecto qué vamos a observar qué va a realizar usted bueno mi proyecto se llama Aeroextintor hace parte de proyectos del grupo de investigación de la Corporación Educativa Indoamericana INDEIM qué quiero yo buscar o qué queremos en el grupo de investigación con mi proyecto conseguir un apoyo al cuerpo de bomberos a la hora de extinguir incendios va relacionado con los drones también que es como el boom o la novedad en la parte aeronáutica de eso se trataría mi proyecto al igual otros estudiantes otros compañeros de TLA y de TLH que es técnico en línea de helicópteros van a estar presentando aeromodelos a escala o maquetas donde las personas que no conocen nada de la aviación van a tener por lo menos una experiencia de ver cómo es un avión a escala pero ver es igual la estructura y todo entonces de ver cómo está compuesto un avión en su parte interna la parte aerodinámica los motores todo eso bueno Álvaro y cómo se dio esa idea de crear un aeroextintor bueno sería de ponerle un poquito de creatividad y de aprovechar toda esa tecnología que está saliendo con la revolución de las aeronaves no tripuladas que serían los drones simplemente estudiándolo igual esto que se va a presentar es una maqueta o un demo él vuela igual y va a ser de pronto si consigo un aparato que me hace falta vamos a ponerlo a que haga su acción pero sale de eso de pensar un poquito igual del grupo de profesores que con los que cuenta la Corporación Educativa Indoamericana que han apoyado mucho en la idea entonces también es una invitación la vitrina para esas personas que están ahorita haciendo grado 11 o décimo a los papás también que de pronto les interesaría incursionar en el mundo aeronáutico invitarlos también en la vitrina a que se vinculen con nosotros académicamente bueno y precisamente porque por qué invitarlos a que estudien pues este tipo de carreras bueno primero por las facilidades que tiene la persona de salir a trabajar en el exterior sobre todo con Indoamericana Indoamericana en sus instalaciones cuenta con una aeronave un helicóptero una cabina de pinturas como alrededor de 15 talleres muchos salones más de 30 salones y como 100 profesores todos con licencia avaladas por la OASI para prestarnos los servicios de enseñanza y todo eso entonces la Corporación Educativa Indoamericana lleva 27 años impartiendo educación en la parte de técnica aeronáutica entonces es una gran experiencia también y en esto de la aviación la experiencia es un elemento muy importante bueno Álvaro entonces por último hagamos la invitación a todas las personas que nos están viendo en estos momentos para que se acerquen el próximo 13 de noviembre y se hagan partícipes de todo este evento que se estará realizando en el Autódromo de Tocantipa claro que sí los invitamos este 13 de noviembre a la versión número 18 de la vitrina aeronáutica de la Corporación Educativa Indoamericana va a ser un evento lleno de espectáculo de viaje por decirlo así porque cuando se inmersen o se meten pues en las presentaciones de las chicas de ASA viaja te transportan a los países a todo lo que hacemos va a haber comparsa va a haber shows de aeromodelismo y de drones también entonces los invitamos para que también se vayan empapando del mundo aeronáutico y si de pronto les interesa se incorporan con nosotros bueno Albert muchísimas gracias muchas gracias a ustedes visitamos la empresa Flores del Aljibe donde cada año se realiza la celebración del día de Halloween con los niños hijos de los trabajadores Flores del Aljibe cada año celebra el día de los niños con los hijos de los trabajadores haciendo representaciones en este escogieron cuentos como en el área de rosas piratas del Caribe área mini caperucita roja Mipe los pitufos administración mi villano favorito pos cosecha Hansel y Gretel mantenimiento Toy Story y Mife el país de las maravillas donde los trabajadores de cada sección se disfrazaron y además realizaron pequeñas obras de teatro dando esparcimiento tanto a los niños como a sus mismos compañeros además hubo zonas de retos realizado por recreacionistas con pintucaritas globofexia recreación y concurso los niños llegaron desde las 7 de la mañana donde se les hizo la bienvenida con desayuno después les hicieron un recorrido por cada sección de la empresa donde cada grupo los estaba esperando al terminar la jornada se les dio una cajita feliz cuyo contenido era hamburguesa jugo papas bombón y paquetes de dulces chihuahua chihuahua s Juan ographiexia p chihuahua cuyo Conservad support v alle sanitize schór ��로 Se aprovechó la presencia de los niños para realizar la campaña de prevención en salud, talla y peso, odontología y optometría, generando un informe que nos indicará cómo se encuentran los niños de los trabajadores. Hay casos puntuales que se les comunica y en el que se les hace seguimiento con los padres para mejorar la calidad de vida de los niños. Estos espacios de integración sirven para generar cercanía y sentido de pertenencia entre trabajador y empresa, lo que hace partícipe a sus hijos de conocer el lugar donde sus padres laboran a diario. Gracias por ver el vídeo. Hablamos con el alcalde, el cual hizo un balance de la celebración del Día del Campesino realizado en la vereda Ovejeras. Día del Campesino Día del Campesino Nosotros hicimos esta actividad este año en la vereda de Ovejeras, priorizando que era un centro fácil de acceso de todas las veredas y sobre todo que hay veredas del municipio como lo son Tausaquira, Santa Rosa, acá al mismo Tenería, Palmira. Campesinos que nunca habían tenido la oportunidad por lo menos de conocer nuestro municipio y menos conocer Ovejeras. Entonces pues lo manifestaron, se sintieron muy contentos, se hizo también una buena participación por parte de todos los presidentes de Junta que nos ayudaron y en cabeza de nuestro director de la Unidad de Desarrollo Agropecuario y toda la unidad completa que estuvieron prestos a dar una excelente programación para el Día del Campesino. Pues tuvimos la oportunidad de que todos los presidentes de Junta nos ayudaron, en conjunto con ellos pudimos desarrollar la actividad, Tenería tuvo una buena participación en los temas culturales que hay que resaltar. Fue una de las veredas que realmente impactó en la actividad del Día del Campesino. Las otras veredas también llevaron sus presentaciones, hicieron su parte cultural como se tenía previsto y pues esa era la idea, que haya una integración entre todas las veredas, que tenga participación todas las veredas y sobre todo que los campesinos estén siempre bien atendidos, escuchando porque pues hay más peticiones y pues eso es lo que nosotros queremos hacer en los próximos años. Bueno alcalde, entonces enviémosle el saludo a todos los campesinos, a todas las personas del pueblo para que comiencen a vincularse a todo tipo de programas, por supuesto para que estén pendientes de los diferentes lugares donde se van a realizar próximas actividades con el campesino. Claro que sí, la próxima actividad estamos pensando organizarla incluso aquí en la vereda de Tenería, pues para que toda la gente tenga la participación de conocer su mismo municipio y esa es la idea, que haya una integración regional, que haya una integración por parte de las otras regiones y de las otras veredas del municipio. Se realizó una reunión en la Casa de la Cultura con la Secretaría de Cultura, Recreación y Turismo y el punto de información turística y algunas personas para proyectar y trabajar acerca del turismo en nuestro municipio. Muy buenos días a todos los televidentes de Noticias, que me encuentro con Adriana Luque en la Casa de la Cultura, donde se estaba primero que todo haciendo una reunión con diferentes personas acerca de un programa que se está desarrollando y por supuesto una proyección acerca del turismo. Adriana, buenos días y bienvenida a las pantallas de Noticias, que cuéntanos de qué se trata. Bueno, muy buenos días para todos, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. El día de hoy estamos en una reunión convocada desde el BID con el apoyo del Secretario de Cultura, Turismo y Deportes. La reunión del día de hoy está convocada hacia todos los gremios o sectores vinculados de una u otra manera con el sector turístico. Estas reuniones van hacia la organización de nuestro sector, siendo que está planteado como una de las actividades económicas principales para Suezca. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida de todas estas personas en este sector turístico en estas reuniones? Bueno, en nuestra primera reunión tuvimos una acogida bastante buena. El día de hoy bajó un poco, digamos, el porcentaje, pero esperamos que la convocatoria llegue a todas las partes, ¿cierto? Porque debemos pensar también en que el turismo no solo llegue a las rocas de Suezca, ¿cierto? Sino que el turismo llegue de una manera responsable, sostenible a varios sectores de Suezca, incluyendo aquí el pueblo. Entonces, pues aprovechando aquí el espacio, nuevamente invitar y convocar también al sector de los restaurantes que tenemos aquí en Suezca, en el casco urbano, a que participe de estas reuniones. Bueno, hablando principalmente que la prioridad es que el municipio, todo el municipio se convierta en parte turística. ¿Qué temas se priorizan? ¿Cuáles son los fundamentos para poder generalizar todo que salga de manera de que el pueblo se vea reflejado en turismo? Bueno, la idea, un poco aclarando el tema, si bien el turismo es una actividad, digamos, económica principal, tampoco es pensar en el turismo, juezca solo en cuestiones de turismo. Hay otros sectores que son importantes que se articulen, ¿cierto? Entonces, la importancia de estas reuniones y los temas a tratar es porque, de todas formas, hay una normativa, ¿cierto?, que nos rige desde el Ministerio de Turismo, ¿sí? En el que, si vamos a participar como actividad, debemos, entonces, pues, normativizarnos, ¿cierto?, capacitarnos. El turista cada vez, digamos, que busca nuevas experiencias, pero en la búsqueda de esas experiencias también viene buscando una calidad en los servicios, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Bueno, y por supuesto, también nos estás hablando acerca de otro tema que quieres hacer una invitación de que las personas se acerquen para traer la fotocopia de la cédula en cuanto a un curso que estará dando de manipulación de alimentos. Sí, bueno, digamos que frente a todo este tema de la normatividad, ¿cierto?, y de prestar cada vez un mejor servicio, en este momento, entonces, se está recibiendo en la Casa de la Cultura la fotocopia de la cédula ampliada 150 para un curso que se va a hacer de manipulación de alimentos con el SENA. Este va a ser totalmente gratuito. La fecha, digamos que hasta ahora no la tenemos, hasta no tener el mínimo de personas que nos están solicitando para abrir el curso. Entonces, por ahora seguimos recibiendo las fotocopias. En el momento que las traigan, por favor, dejar el número telefónico, pues, de ustedes, para que en el momento que nos den la fecha, poderles dar la información. Bueno, y todo esto, obviamente, va articulado para generar, pues, una buena calidad en cuanto al servicio de turismo del municipio. Claro que sí, esa es la idea y seguramente esta no será, pues, será más bien la primera, pero no la última de los cursos, de las capacitaciones que desde la administración se están buscando, pues, para fortalecer este sector. Bueno, y fechas en cuanto a más reuniones con todas estas personas en cuanto al turismo. Bueno, ahorita, hasta ahora las estamos planteando, entonces, no tenemos ya una fecha como concreta, pero si están, pues, digamos, interesados y, pues, que invitarlos nuevamente a que se vinculen a estas reuniones, entonces, me pueden escribir al correo de suezca.pit.gmail.com, listo, desde allí. Entonces, ya les podemos dar la información, las fechas y, pues, decirles cómo se pueden empezar a vincular a estas reuniones. Gracias y, por supuesto, toda esta información que es de vital importancia para todos los ciudadanos de suezca. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Bueno, están las palabras de la coordinadora del PID del municipio de suezca. Una nota para Noti Suezca, Mario Hernández Guaquetá. La antena parabólica de suezca y el canal realizó la celebración del Día de los Niños el pasado 30 de octubre. Les vamos a mostrar un poco de lo que se hizo. El domingo 30 de octubre, la antena parabólica de suezca y el canal realizaron la entrega de dulces con motivo de Halloween. Más de mil niños hicieron presencia junto con sus padres para disfrutar de una tarde llena de colorido, diversión y dulces para todos. La actividad se inició sobre las 2 de la tarde, en donde se contó con un inflable, un saltarín y el concurso de disfraces premiando a los mejores. ¡Suscríbete al canal! No solo los niños representaron a sus personajes favoritos, varios padres también acompañaron a sus hijos con su disfraz, haciendo que esta actividad fuera familiar como se pretendía. La antena parabólica de suezca y el canal agradece la presencia de todos los niños y sus padres en la actividad, y el apoyo brindado por la defensa civil, los bomberos y el hospital, los cuales permitieron el buen desarrollo del evento. ¡Suscríbete al canal! Vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya retornamos con más información en Noticias Huesca.